Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Yo soy Gaby y estoy muy contenta de traer un nuevo video para ustedes. En este video les he preparado una reseña de los nuevos labiales Katy Kat Matte Least Tips que son estos de aquí que Katy Perry ha hecho en colaboración con la marca Covergirl. Voy a estarles hablando un poco acerca de una reseña en general del labial, también el precio, la cobertura, la consistencia, el empaque y mi opinión personal. Y por supuesto voy a hacer algunos swatches y mostrarles cómo quedan los labios. Así que espero que les guste y que les sirva mucho. Y nada, vamos a comenzar con el video. Para comenzar voy a hablarles del nombre. El nombre de estos labiales es Katy Kat Matte. En cuanto al empaque me gustó bastante, la verdad eso es lo que me llamó la atención. Es un empaque un tanto diferente. Es un empaque blanco y en la parte de abajo trae las tonalidades, los colores. Y en el otro lado pues trae el nombre de la marca y también de Katy Perry. Trae también un corazoncito aquí en esta parte. Y en la parte de abajo trae como las orejas de un gato. Así que no sé, están bien, bien, bien cute, bien interesantes. Me gustó mucho el empaque. En cuanto a las tonalidades, vienen 11 diferentes tonos. Me gustan muchísimo los colores que tienen y que están ofreciendo. Yo he comprado de esos 11 cuatro, que son en realidad los que me gustaron más y los que en realidad voy a estar usando porque soy una chica que no me atrevo demasiado. Pero si eres una chica que te gusta imponer un color en tus labios, que te gustan los colores más fuertes, la verdad esta línea está increíble. Tiene unos colores súper fuertes, unos violetas, incluso uno tirando casi a negro, cafés muy fuertes. Así que está increíble. Y también por el otro lado tiene colores como muy rosas y un poquito menos fuertes. Para las que nos gustan también los colores un poco más neutrales. El precio de estos labiales es de 8 dólares o de 7.99 dólares. Aunque va a depender también dónde lo compres. Hay algunas tiendas que venden un poco más barato y otras un poquito más elevado el precio. Pero el precio que la marca le ha dado en su página oficial es de 7.99 dólares. Personalmente creo que es un precio accesible para los labiales. Y como les digo, si encuentran cupones o depende del lugar donde lo compren, pueden agarrarlo un poco más barato. En cuanto al acabado, si estás buscando un labial mate, no te los recomiendo. Y esto sí lo aclaro porque el empaque pues dice que son mate, pero en realidad son demi-mate o semi-mate. No te van a dar un mate completo. El labial promete que es muy suave, que se desliza muy fácilmente en tus labios, cosa que es cierta porque ya he estado usando algunos de ellos. La verdad son fáciles de aplicar, no resecan nada tus labios. Y la verdad chicas que yo tengo unos labios muy resecos, muy difíciles y sin embargo no me han resecado los labios. Y en cuanto a la duración, me duraron muy bien unas horas, podría decir 4 o 5 horas muy bien. Horas en las que no comí nada, solo bebí un poco de agua. Pero cuando ya comí pues la experiencia fue un poco diferente porque sí se fue un poco de labial. No todo el labial, sino sobre todo el que está en medio de tus labios. Así que me tocó retocarlo, sobre todo en la parte del medio de mis labios. Y si quieren saber cuál es mi favorito, es el número 7, que es el que estoy llevando ahora mismo, que se llama Kitty Puri. Así que habiéndoles dado esta reseña, voy a hacer algunos swatches de los labios que yo tengo. Toda la información de los productos mencionados, ya saben, en la cajita de información en la parte de abajo. Así como también la información en mis redes sociales y mi blog, por si quieren seguirme por ahí. Y dejarles con el pensamiento que el mejor labial que podemos llevar, chicas, es nuestra sonrisa. Así que sonríele a la vida, sonríele a tu familia, sonríele a las personas, sonríele a los momentos difíciles y verás cómo tu vida se va llenando de más positivismo y felicidad. Si eres nuevo pasando por aquí, te invito a que te suscribas si te gusta el contenido del canal. También puedes regalarme un like si te gustó este video y te sirvió de utilidad. Y sin nada más, yo espero verles muy pronto en un siguiente video. Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!